Yo voy a probar esta vez a jugar en servidor oficial que hay más gente y me pueden matar vamos a ver qué tal está a ver si puedo jugar hay en asia que están todos los frikis hay uno en europa que es pve que ahí no me van a matar y hay cuatro jugadores yo creo que voy a probar en el europeo porque va a ser en el que tenga el pin bajo obviamente y está este europeo que es pvp también venga vamos al pvp también un poco de de chicha buena vale me tengo que hacer el personaje otra vez me lo voy a dejar así porque como el juego lo tienen que sacar iniciar no no quiero no quiero el tutorial no está guapa te lanzan ahí al planeta en la zona al planeta y tú tienes que sobrevivir como un hijo de puta y si soy un friki me encanta este tipo de juegos me gusta mucho el género survival de siempre es un género que me ha encantado la verdad vale día uno vale hemos aparecido aquí en esta cápsula que podemos joder vale hemos aparecido aquí creo que por aquí vale cómo era para buscar que no me acuerdo a la ube o a la zeta o algo así por aquí había botiquín quiero botiquín estoy haciendo tío botiquín efe algo me tiene que estar pillando las teclas malbo le estoy dando la efe ahora hay que lo cogido aquí no hay nada vale están las los estos a necesito pilas y las batería y necesito comer un poco un poco más y necesito vida tienes carlos vale y ahora tengo una pipa a ver hola hola vale si va va para tío cómo era visión vale era así era así y esto me pilla esto me está escaneando por si hay objetos que ahí hay algo vale aquí hay algo caja de herramientas tenemos aquí metales vale voy para allá porque esta es como la ciudad más cercana y vamos a ver por aquí que hay porque por aquí había comida creo recordar me tengo que hacer ahora una me tengo que hacer ahora una me alegro que sigas con vida como te vi ahí sin levantarte pensé que habías muerto soy vanessa de los pioneros ayudamos a proscritos como tú es tesura de que orbeez te ha obligado a extraer territa y llevársela de vuelta no te preocupes que no te han mandado la seguridad de orbeez para que te pronto descubrirás porque intentamos ayudarte tú céntrate en aprender a sobrevivir vale esto esto ya está claro recuperar salud cargar batería comida y hacer un saco de dormir y hay que hacer armaduras de tela y todo eso vale ahora debería activar el visor de momento voy sin gastar de momento voy sin gastar batería de momento voy sin gastar nada de batería no quiero gastar nada no pilló ni comida ni nada macho vamos a bajar por aquí a ver este que tiene vamos a activar a escanear por aquí hay algo tenemos tejido perfecto y por aquí no hay nada por aquí no hay nada 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 vamos a acercarnos ahí a ver si hay algo más aquí hay algo aquí hay algo es que al final como me gasta batería prefiero usarlo ¿dónde está? vale pues macho no me dais ni un arma vale vale estamos online o sea que nos podemos encontrar algún otro jugador y nos puede matar por amor al arte porque le apetece matarnos no creo que sea bueno quedarnos en la zona de inicio del juego porque ahí nos pueden pillar del tirón la verdad vale vale esto si no te levantas no chutar ¿no? vale vale en la zona de inicio del juego bueno bro macho venga tío un abrazo Wima yo voy a echar un vicio a esto que este juego me tiene así un poco enganchado la verdad vale por aquí hay láminas iniciales y mira un jugador muerto aquí ya ha muerto un chaval yo tengo pocas balas de pistola quiero coger todos los materiales que pueda lo más rápido posible y salir de la zona inicial porque no se sabe cuando vas a encontrar un nuevo jugador y pillamos alguna zona ligeramente escondida por aquí había materiales iniciales vale voy ya un poquito justo de pila venga vale vale no tenemos munición pero este nos ha dado un arma el el mago genial es que básicamente estoy a cero de munición estoy a cero de munición y si me encuentro con otro jugador va a ser una risa si los he meliado a puñetazo voy a darme vida vamos a comer y vamos a meternos una batería venga venga vale estoy cargadísimo de chips y de todo eso vamos a activar el radar por si acaso aquí me dejase algo y si no nos vamos aquí hay un robot venga vale un cable uff que mal vamos de comida no vale abrimos el mapa yo donde estoy o sea no se donde inicio el juego vale yo estoy aquí puedo ir un poco arriba a la derecha por esta zona sigo recto aquí no hay nada sigo recto por aquí donde mataron a este superviviente no me termina de gustar esta zona porque me puede salir algún superviviente la verdad y tengo que montar una basecilla en plan guarrupera un poco escondida no se si por aquí detrás es que por aquí me van a ver la base seguro ahí detrás se monta aquí un poco una especie de base inicia la simple amarrana y hay algo este buen sitio vale aquí aunque sea lo mega inicial vale como era esto construcción no fabricación vale para esto que necesitaba fibra vale pues vamos a hacer una de estas una de estos una de estas protocolo de curación de impulso un escudo el escudo y la curación o sea a tope luego el saco de dormir y yo creo que de momento nada más porque puede fundirse con el entorno vale vamos a añadir las cosas vamos a hacer un poquito de protección este que es aquí y este aquí entonces a la Z me doy como escudo y a la X me doy vida me falta el casco que casco no tengo y munición puedo hacer munición no sé por qué me hago tan poco la verdad bueno me he hecho más 15 pero ya no necesito tanto yo creo que así voy bien esto de momento aquí y ya está y no tengo comida no tengo comida no tengo tengo un poco de vida que me la voy a dar o sea ya me la acabo y esto ok vamos a ver lo que nos encontramos por ahí esto que es depósito de territa hoy me ha dado me ha dado fabricación me ha dado como para poder fabricar pilas inyección médica vendajes me pide fibra pues mira me voy a hacer me voy a hacer unos cuantos vendajes barril barbacoa para cocinar ya ve que cojones cocino no puedo cocinar nada bueno venga voy a hacer uno a ver si esto me desbloquea algo aquí en mi base super segura vale a ver añade territa y no tengo nada de comida y puedo construir también una pistola que no me ha quedado para nada batería voy a necesitar pero de momento caja de almacenamiento de camufla la voy a poner por la cosa de ver si se me desbloquean cosas es que lo suyo esto sería ponerlo en algo verde el camuflaje es top mejorar habilidad vale tenemos una habilidad habilidad yo creo que comida porque comida más efectiva venga a ver si encontramos comida rápido por cierto esto lo he marcado yo listo para reaparecer vale vamos rápido rápido voy muy mal de comida o sea o no encuentro algo de comida ya o algo para cocinar estoy jodido me he dado la habilidad sin querer si es que todavía soy un jugador muy noble aquí no hay nada vale vale este que tiene metales motor y un cilindro un cable de mierda un cable de mierda dame comida por dios por ahí habrá algo o me marca algo un aire acondicionado ¿dónde está el animal ¿dónde está el animal? ¡more! vale habemos comida vámonos a ir a cocinar y aquí tenemos para pillar para hacer fuego cogemos y nos hacemos pilas y ¿para qué puedo bajar? hay una hostia interesante he gastado todas las pilas lo he dejado lo he dejado activado lo he dejado activado y no he hecho bien la verdad la juego vale me he hecho la base muy lejos luego me hago otra necesito necesito pilas y comida la comida ya a ver esto cómo va almacenamiento y territa como combustible power vamos a ver vamos a ver cómo se hace esto que no tengo ni la más remota idea a ver vale mientras voy a fabricarme unas pilas alguien ha muerto desangurado y puedo hacer un banco de trabajo 36 segundos restantes se me suenan las tripas y todo a ver creo que aquí he visto pilas y quería que las podía hacer si no hago un banco de trabajo necesito un núcleo de edificio no pues pilas me da a mí que munición de energía pero pilas no salmizan vale tengo de instalación son estas que están marcadas estoy lejos de todas en realidad estos son los de sustomato a ver si tengo la comida ya me pone 52 restantes igual tengo que esperar vale hombre voy a esperar a ver voy a esperar a ver porque fórmulas pilete de oso carne de oso carne de alce o sea esto se está haciendo algo ah tío lo he hecho al revés lo estaba haciendo al revés madre mía me están sonando las tripas voy a terminar muriendo inanición por dios y me falta un casco ay dios vale que puedo fabricar a ver si hay algo que me puede interesar el banco de trabajo no es que no me interesa nada en realidad solo quiero que me suelte la zampa bueno hombre vale tengo la primera porque no has cogido tómelo oye me ha llenado la media barra de comida eh a que me salga a esto y aquí he hecho esto como oculto que hio puta esto lo voy a dejar aquí oculto y el motor viaja el motor y el cilindro por si acaso la comida voy a ir para acá voy a guardar un poco materiales y tal y viaja una de comida por si acaso y es que metal y eso es muy fácil voy a guardar una venda por si muero y el resto no no la venda la cojo si es que eso es fácil hacerlo es lo del principio del juego en realidad la comida no la comida dejo una para que pueda pasar ¿qué? ¿me sueltas la zampa o qué? dame el último vale 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 y esto también lo vas a guardar pues este mineral es como más difícil de encontrar vamos a comer vale me he comido un filete al C a ver si no encuentro a nadie porque yo creo que aquí como nos encontremos a alguien hay hay hostias yo creo que aquí no va a haber nada más allá de un aire acondicionado como viste que podíamos desmantelar a lo mejor nos da algo así de interés ¿dónde estaba? ¿esto qué es? caja de herramientas hostia tengo un martillo daño 15 ¿y esto? daño 15 a ver vamos a compararlos 15 0 0 0 3 es mejor este bueno son iguales ¿dónde está el aire acondicionado? a ver uy un botico uuuh me gusta a ver parece que no hay nadie vamos al siguiente edificio queda uno aquí y otro a la derecha y no tengo ni una pila se escuchan pasos es un robot es un robot es un robot vale he cogido el motor y otro cilindro de estos a ver si por aquí hay algo denme algo los sonidos este juego ojalá sea gratuito como sea gratuito lo voy a jugar desde el día uno caja de herramientas y a veces suenan como pasos tiene que haber por ahí el robot por aquí vale ¿dónde está el otro robot? aquí no hay nada ¿no? ¿dónde estás? ahí ya estás ¡eh! ¡eh! vale pilla esto robot de asalto Siris a ver resistencia tiene una batería aquí se ha muerto otro también uy puedo hacer un fusil de asalto ojo ojo espera 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 fusil de asalto ¿dónde está? ponía fusil de asalto metales y cilindros dame uno sigo muy mal de de algunos recursos vale me ha hecho el fusil de asalto a ver con munición bala vale modo automático y otro modo es disparo único o automático no automático dame munición que voy a necesitar me cago en la leche anda que no tienes ni una pila a ver por aquí aquí no hay nada aquí no hay nada he subido para nada vale bueno por lo menos hemos conseguido un fusil de asalto y tenemos comida me va a dar me va a dar la vida que me falta que no me fío ¿por dónde podemos subir? una habilidad para darme vida falta claro es que no puedo usar las habilidades porque me faltan energía que listo soy vale por ahí puedo subir vamos a subir por ahí a ver si hay algún alce vamos a pillar carne caja de munición me sirve detector gama ¿qué es esto? sensor y lente vale vamos a coger esto célula de energía vehicular puedo fabricar ¿cuánto me queda para hacer lo que viene a ser la célula de energía pero para núcleo edificio se puede mejorar vale y esto ¿dónde lo puedo poner? para que no me toquen los huevos no sé si aquí a lo mejor es buen sitio no voy a esperar un poco voy a subir allí arriba madre mía que poca precisión con el a ver que poca precisión buah que poca precisión tengo con esto dame carne oh hay un coche reventado cerrita vale 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 ahí hay algo tío la gente se está matando ¿hay un vehículo ahí? Manu Sonic este juego es el distierra de momento tienes la demo que básicamente es el juego completo en abierto hasta que lo lancen pero no sé si va a ser gratuito o no es una mezcla entre Roost es una mezcla entre Roost y y un Halo con supervivencia y tal la verdad es que está curioso el juego y tengo que construir una base y no tengo ni puta idea donde hacerlo que tal Antonio que te cuentas tío lo que pasa es que hay otros jugadores que me pueden matar hay otros jugadores que me pueden matar en cualquier momento o sea como en el rast al final entonces es un poco la tensión de que de pronto te salga un jugador y te toque los huevos y estoy viendo donde puedo construir la base ah tú eres estudiante fíjate que yo pensaba que era de mi quinta que no pensaba que estabas currando macho vale no sé si por ahí arriba o ahí al fondo puede ser un buen lugar para la base o sea mi experiencia en este tipo de juegos es que las bases a simple vista no se tienen que ver vale el objetivo es que la base no se vea entonces no sé dónde poner los cimientos iniciales la verdad de momento estoy explorando a ver se oyen pisadas ese va a ser el puto se oyen pisadas tío madre mía tío eres un currante que te cagas va a ser el oso ese chungo tío yo contra el oso no quiero ir por aquí había otro mataba dos ¿no? vamos a hacer vamos a hacer balas no he visto la energía munición ligera más 10 nivel de peligro 2 oh hijo de puta hijo de puta chaval qué susto me ha dado eh hostia qué susto me ha dado hijo puta tío qué susto me ha dado macho he visto de pronto un oso encima y me ha dado un susto que te cagas tengo hambre vale tengo un punto de habilidad recarga rápida planear puñetazo explosivo algo sónico carga avanzada de recursos bonificaciones de recolección prefiero algo de supervivencia salud extra pulmones grandes recarga rápida un puñetazo no sé cómo se usa el puñetazo había por ahí una opción que ponía habilidad especial hace frío hace frío en el juego pone frío 36 grados creo que el juego te obliga un poco incluso a resguardarte de la temperatura vale no sé si ahí arriba por ahí no es que ahí se me ve la base muy fácilmente ahí se me ve la base muy fácilmente tío habilidad y a ver como utilizo el puñetazo botón derecho el ratón vale es sin sujetar nada vale 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 donde puedo hacer la base tío hay una zona con árboles porque digo por ahí detrás pero es que la gente la ve muy fácilmente es que yo no sé si las bases aquí o puedo hacerla de momento para aprender y si me la joden pues mala suerte de momento me voy a adentrar un poco más voy a ver voy a ver que coño es el vehículo ese que hay nivel de peligro 2 porque hay un vehículo a lo mejor lo puedo usar sin neumáticos vale vale le puedo meter neumáticos y utilizarlo le puedo meter neumáticos y usarlo no sé si uno o cuatro claro aquí hay una dos ruedas falta una rueda faltan dos una una ruedecita más a ver si lo puedo usar vale sin neumáticos espero un momento le pongo la puta rueda coño me la ¿quieres equipar? a ver restaurar la operatividad del vehículo que guapo ¿no? si tu vehículo se da damage de crashes o ataques puedes repararlo de modo de gestión también recuerda que necesitas metal y terrasign para reparar vehículos aquí hay una base aquí no es buena idea aquí no es buena idea nivel de peligro tres a ver dónde puedo dejar la base tío a ver por aquí esto es una base de alguien ¿verdad? porque es como muy tuneada y ahí hay otra base de alguien la gente está montando aquí las bases o qué está buena las podemos abrir no hostia que me han quitado el coche vámonos me han quitado el coche tío como un pringado a ver ¿qué coño están haciendo tío? ¿lo han aparcado en plan bien o qué? vale a ver si lo puedo recuperar a lo mejor yo me he rayado a vale 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 vámonos vámonos a montar la base a otro lado mucha base veo por aquí puedo llevar hasta cuatro personas a ver espera a nivel de peligro 3 donde estoy el mapa si me voy para esta zona de la costa tío donde yo estoy ahora aquí o por esta zona tío voy a ir recta a ver qué pasó igual igual ahora me echan un misilaco que me andan a tomar por culo ¿sabes? pero voy a ver si llega a una zona que me convezca un poco me cago en la leche le he matado al pobre le he atropellado y le he matado bueno eso es carne debería pillar la carne un francoteador oculto te busco ¿por qué no arranca? encuentra y mata al francoteador pero yo no quiero matar al francoteador yo quiero aspirarme ya me bendiga por el francoteador vale zona de peligro 2 vale a ver si por aquí para la izquierda he escuchado unos disparos a nivel de peligro 1 vale oye aquí está a ver aquí está algo puesta pero un poco oculta a su vez porque aquí hay a ver ahora voy a ir aquí a la derecha vamos a ver si por aquí hay algún sitio para montar una base un poco oculta mira y aquí hay unas piedrecillas es que aquí justo hay un poblado de estos y la gente puede venir a a farmear esta zona que yo la haría vamos vamos a a a a a a a a a vale que malo soy a ver va a quedar de estas rocas nivel de peligro 2 y pues por aquí puede estar bien aquí podemos las vale vamos a ver como construyo esto primero tengo el núcleo del edificio vale en producción mientras va a ir a ver lo que podéis farmeando esto que es me gusta esta zona no sé si voy a necesitar roca pero la pillo igualmente aquí hay comida ahí hay algo donde está el pero bueno voy a ir montando el núcleo oye ¿y aquí? aquí sí que puede pasar más desapercibido todavía si me apuras vale no bueno también me vale cuánto ocupo esta mierda tío no puedes construir eso ¿por qué? no ¿qué pasa? ¿o hace falta suelo o algo así a ver cómo canceló todo el mundo todo el mundo me habla del fallout no es el fallout es el disterra tío vale vamos a ver ¿en lo que estoy solo o algo así o qué? fabricación de puta eres un cabrón vale tengo hambre en el juego digo tengo carne pero sin cocinar voy a montar aquí un saco de dormir voy a montar aquí un saco de dormir saco de dormir y un barril de barbacoa va tengo una lata aquí de judías vale aquí puedo o sea aquí puedo hacer el saco de dormir cambiar cambiar el nombre recuperar y reparar vale la pregunta es si aquí puedo hacer el saco de dormir ¿por qué no puedo colocar esta mierda? a ver un generador de energía que produce electricidad desintegrando objetos para transmitirla a otro dispositivo de servicio mediante un cuadro de alimentación debe instalarse para poder tomar posesión de un edificio construido ah de un edificio construido de un edificio construido vale y tío no me puedo hacer de verdad un puto un puto suelo tío vale aquí tengo mi coche guapo de la fiesta ¿sabes? ese es tan de caldo vale aquí seguramente hay algún enemigo no ¿qué haces? madre mía vale dentro de un edificio construido ponía que lo podía hacer pero de momento no sé bien cómo se construye en el juego parece que aquí como es como si aquí me dejase ¿dónde está? vale voy a bajar por aquí porque tengo la sensación como si me dejase construirlo aquí tío sale una línea azul no puedes construir eso me cago en tu puta madre que no me está dejando construir el puto núcleo de los putos cojones a ver si hay un modo de construcción a lo mejor yo no me he enterado construcción F2 vale 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 es que vale ya me he enterado tú ya me he enterado vamos a coger mi coche he conseguido de una forma completamente legal y vamos a donde yo quería montar mi base secreta madre mía que nivel de conducción tan impresionante vale vale donde es no aquí no porque hay camino tío es demasiado canteo he visto un hueco como ese a la izquierda un huequecillo ahí super oculto en plan este hueco aquí 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 tiene que haber un este me lo cargo vale dame la carne anda vale vale aquí va a ser mi base super secreta yo creo que este sitio está guay porque no es tan 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 visible entonces cimiento cuadro alimentación suelo nivel uno vale vamos a ver vamos a ver una dos cuatro uno dos tres cuatro dos aquí está el puto coche vamos a echarlo un poco para atrás a ver de momento me voy a hacer una base chiquitita cimiento cimiento ondas sísmicas y que hago yo con las ondas sísmicas de los cojones a mi que me está contando tío pared me falta piedra en teoría esto ya lo voy a hacer en teoría también puedo colocar esto ¿no? y en teoría puedo colocar mi barril y ahora nos vamos a por más piedra oye por favor ah que el barril tiene que ir fuera pues nada lo pongo fuera ya que aquí es como muy a ver lo puedo meter por aquí es como mi zona pip en el que no venga aquí el patio trasero tenemos patio trasero vale esto es aquí esto es aquí ah por favor necesito zampa ñampa eh banco de trabajo estaba por aquí está por aquí eh necesito piedra tío necesito piedra necesito piedra a ver si ha salido ya uno si eh ¿dónde está? no de aquí a aquí y de aquí a aquí hombre hostia Walfrida 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 ya es hablar de un gato y ya muchas gracias Walfrida por apoyar a ver que yo voy a pagarlo igual Walfrida tampoco pero bueno efecto purificación del aire más que nada que por lo menos que por lo menos el gato con las subs pues no cobrar para cada mil años muchísimas gracias ¿qué cojones es esto? ¿y esto qué coño es? sí además ¿sabes lo que pasa? que el mes pasado no puse nada en insta y tal pero pero un gato necesitaba medicación y les le di 50 para verte ¿sabes? porque he conocido a las chicas de allí y hablo con ellas de vez en cuando y se me está yendo dinero y demás ¿ya eres top 5? madre madre mía Walfrida por Dios pues muchas gracias a ver la última vez tiraste la casa por la ventana que hiciste 5 subs así del tirón eso fue bestial ¿eh? madre mía que manco ¿pero qué haces? ¿qué haces Walfrida? ¿pero por qué te estás calentando tanto? que con una estaba bien ¿no hace falta que sean 5? dos si me voy madre mía Walfrida y ahora y ahora ¿cómo te puedo agradecer algo así? ¿ahora cómo te puedo agradecer yo algo así? madre mía estoy flipando de que lo del gato que le pague una medicación ya es que yo para esas cosas ya no si prácticamente todo el dinero que gano se lo estoy donando ya a la todo el dinero que estoy ganando se lo estoy donando a ellos ya porque así por lo menos aunque sea aunque no sea aquí tampoco o sea quiero sentir que lo poco que gano me sirve para algo ¿sabes? más que nada un poco a nivel personal es más es medio por mí en vez de por ellos si me apuras a ver yo creo que ya tengo piedra como para terminar la estructura que estaba haciendo yo creo que está muy bien oculto a ver no es que sea perfecto pero a ver F2 como hago una puerta marco de puerta vale puerta de nivel 1 perfecto contrasenia 123456 introducir contraseña a ver lo tendrías que poner a algún sitio para que la gente lo sepa porque se animarían más apoyar creo yo sí la verdad es que sí tío la verdad es que sí voy a poner mi fecha de nacimiento 1 9 8 6 ya está mejorar estructura ojo y esto también lo puedo mejorar si pero cuesta mucho dinero vale por aquí no por aquí no entran y por aquí por aquí sí por aquí se puede hacer la trampa qué está haciendo suelo no pared oh se puede hacer ventana una una bonita ventana a ver debe colocarse en un marco de ventana madre de dios venga un besito muchas gracias por todo walfrey venga sí voy a demoler voy a hacer un marco de ventana por la cosa de cotillear y una ventanita qué bonito joder vale así puedo ver un poco si viene algún cabrón nazi vale cuadra de alimentación no parece de momento parece por aquí ya se puede pasar no y por aquí yo no sé por aquí se puede pasar o sea que voy a tener que poner aquí una puerta también una puertecita perfecto vale por aquí se puede ir sí por aquí me pueden hacer la 13 14 también pues esto sí que es un problema por aquí sí que no puedo cerrar a no ser que me invente una rampa o algo así pero por aquí me pueden entrar algo está bloqueando no puedo hacer más baja vale y aquí si hago suelo cierto me estoy muriendo de hambre ¿no? ahora que lo pienso aquí tengo que tener filete para donar vale vale esto es un problema ¿cómo lo puedo cerrar? para que no me den por culo porque aquí si hago yo un poco de suelo un poco un poco de suelo no no puedes construir eso ¿por qué? eso cimiento joder joder tío me va a obligar ya sé cómo lo puedo hacer ya sé cómo creo que sé cómo lo puedo hacer vale vale si ya ahora hago no así no parece así y así así ya no entra ni su puta madre me falta solo un techo que no sé cómo por si me entra algún cabro nazi por arriba ¿no? ¿por qué no puede aquí? algo está bloqueando este punto no jodas uno nueve ocho seis esta la puedo abrir vale vale ahora tengo que poner el banco de trabajo que no sé para qué es esto para qué es no voy a tener que montar una plataforma de estas que es como de cuadra alimentación vale ahora sí que puedo montar esto vale y aquí ¿qué puedo hacer? chaqueta ¿puedo hacer chaqueta? que me da algo más de protección falta energía este núcleo no tiene energía suficiente ahí voy vale vamos a echar estos martillos de mierda para que me dé energía tengo mucha comida no sé si esto me genera energía también separar oh pues sí que genera energía y un poco de territa claro vale no sé para qué es la anticorrección convertir vale ya estoy generando energía ¿no? porque aquí no es que pone low low stability baja estabilidad o sea debo tener algún tipo de columna de columna vale 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 ahora sí y aquí no voy a poder algo está bloqueando este punto pues nada esperemos que los jugadores no sean muy inteligentes con un punto de habilidad voy a usar me lo voy a dar aquí vale esto ya puedo usar ¿no? primero un casco casco ni de coña negito fibra de calidad metal de calidad y territa de calidad puedo hacer botas de más calidad pantalones de fibra de calidad chaqueta de fibra de calidad bueno pues vamos a mejorar por lo menos el equipo pantalones y botas y una caja de almacenamiento pequeña vale coño he hecho de más ahora vale me los pantalones guapos esto lo vamos a meter aquí y este aquí este aquí ¿qué más me puedes dar las botas? perfecto perfecto ya no me puedo poner nada más así potente ¿no? esto esto se escucha como como pasos o algo así ¿sabes? pero bueno a ver a ver a ver a ver voy a comer primero primero voy a poner la caja esta aquí mismo y esto lo puedo mejorar también que cuesta un montón de pasta vale lo voy a dejar aquí y esto lo paro que deje gastar y y y y vale munición de energía está aquí no sé para qué es la cosa pero voy a dejar la pipa esto no esto sí porque parece más más valioso quizás y esto de las cerebritales que es tontería al final son materiales muy comunes el motor lo dejaré vale y me voy a colocar esto así así vale yo creo que está de puta madre su refugio está siendo atacado no sí no 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 A ver, mensaje nuevo. Vale, esto de la contraseña a la puerta, ya lo he hecho. Armadura de telasta... ¿Esto qué coño es? A ver si me puedo mejorar un poco el arma. Arma... Fusil de asalto... El mío es... A ver, mi fusil de asalto... Nada, es este verde. Vale. Su fusil... Ah, vale. El que está siendo atacado puede ser el otro. Esto llama mucha atención. Eso va a ser el otro. Vamos a pillar este metal. Vale, yo tenía una misión... Yo tenía una misión... Que no sé cuál puede ser. O sea, a ver, no tengo ni idea. A ver... Diario... Bueno, todo esto ya... Usar núcleo de edificio, gestión de vehículos... Vale. Exploración... La mira del francotirador. Vale. Mira, voy a explorar esa base de ahí. Ese edificio que hay, toda esta zona de edificios... Vamos a ver ese edificio, a ver si encontramos algo así guapo de valor. Oh, setas de diferentes colores. Oh, setas de diferentes colores. Y seguramente tenga que ir a alguna base ya de por sí con... Con buen material y tal. Me faltan balas, eh. La comida es algo... Usar núcleo de edificio, a ver. Mensaje no abusar, núcleo de edificio. Vale. Uh, cable. Perfecto. Dime que tienes cable. Bien. A ver... Aquí se ha escuchado, tío. Dame, dame. Vamos a ver primero esta parte de arriba. Él me ha visto a mí, puede ser, ¿no? A ver... A ver... A ver... Vamos a ver si aquí hay algo. Allí hay algo. Por allí hay algo. Hostia, necesito balas. Vaya, hombre. Esto es para... Por si me disparan. Vaya, hombre. A ver... De puta madre, quería probarlo. A ver cómo funcionaba. Me hubiese gustado encontrarme con alguna persona, la verdad. Pero aquí no había un... Esto. Metal. Me dejo aquí cosas. Me dejo aquí cosas. Me dejo un aire acondicionado. Me dejo. Me dejo cables. Voy a tener que ir seguramente el próximo día. A ver... A ver... Ahí está. Vale... Tampoco me ha hecho nada de daño, eh. Vale... Vamos a ver si hay algo más por aquí. No. Eh... Ahí hay vendas. Ah, no. Una batería de recambio. Ahí hay un... Aire... Acondicionado. Vamos a ver cómo podemos llegar ahí. Vale... Vale... Una caja de herramientas. Y... Vamos a ver si queda algo. Aquí queda un cuerpo, otro aire acondicionado, otro aire... Buah... A que sea por aires. Voy a volver al refugio. A coger esas setitas. Y mira... Allá hay una base. El próximo día... Va a ir a esa base. Sí... Te han regalado una subwoo, cara. Perdona que no me he enterado. Estoy tan viciado. Estoy tan viciado que no me estoy enterando de nada. A ver... Vamos a coger la carne del oso. Esto... Eh... Mi base está... Aquí detrás, ¿no? Vale... Esto tiene... Sí, está bloqueado. Vale... Caja de almacenamiento pequeña. Me muestra un registro de las últimas 50 actividades. Ah... Pues mola. Vale... Pregunta... ¿Puedo montar aquí... Una escalera? Ya... Ya que... Esto... Es una mierda... Pues... Me puede interesar. Y aquí en el banco de trabajo... A ver si esto me da lugar a hacer algún tipo de... De parte del edificio más. Célula de energía vehicular. ¿Y la mía? Batería recambio. Sí, aquí. Repetidor. Para ampliar la zona de refugio. Vale... Esto no me hace falta de monta. Una cama. Vale... Transmisor de territa. Código de embarque del cohete huida. O sea... El objetivo del juego... Yo creo que va a ser... Escapar... De... La mierda de sitio donde estamos. Banco de reparaciones. Puede estar guay. Recuperador de objetos. Cuando mueres... Los objetos enumerados aquí se pueden recuperar en el buzón inmediatamente. O... Mmm... Lo quiero, vamos. Vale... No lo puedo hacer. Necesito metales... Motor... Y un montón de territa. Vale... Pues... Voy a comer. Comemos... Y me doy pilas. Vale... Pues nada, gente. Lo voy a dejar por aquí hoy. Yo creo que ha estado guay. Hemos echado un... Un... Un gameplay bastante... Potente, la verdad. Ojo, el Julio. Justo me iba, macho. ¿Qué tal, Julio? Gracias por esa pedazo de raid. ¿Qué tal, tío? Eh... Nada, estaba jugando a este juego... Uy, sí, sí lo puedo fabricar. Un momento. Fabricación. Estaba jugando a este juego que es como una especie de... De momentos gratis. No sé en el futuro si va a ser de pago o no. Es una especie de... Rust... Con halo mezclado. Me monta aquí una base... Lo más oculta posible. De forma natural. Y la única cara... Relativamente vista... Es esta. O sea que... Espero que nadie... Vea la base fácilmente. Ah... No pasa nada, tío. No pasa nada. No pasa nada. A ver si termina esto y lo hacemos y vamos a ver qué es. Que por cierto... ¿Esto por qué tiene energía? La capacidad actual 5.655. Esto no lo tenía apagado. Ahí está. No sé qué es la anticorrosión. Muchas gracias por el host. Vale. Eh... Coger todo. Vamos a ver qué cojones... Es... Esto que acabo de... De hacer. Que se supone... Que me hace recuperar... Los objetos... Perdidos. En batalla. A ver... Registra un objeto en la ranura. O sea... Si muero... Podré recuperar en el buzón... Estos objetos. Vale. Pues si muero... Quiero recuperar mi fusil de asalto. Me piden de tarifa... Derrita. Vale. Pues quiero... Eh... Mi... Fusil de asalto. Mi ropa. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Aquí esto. En serio. Me pide 250 de torrito. Está fumando porros. Directamente. Pues nada. Me voy a ir ya. Lo vamos a dejar ya por ahí. Lo vamos a dejar hoy. Porque mira. Ha empezado un gameplay. Hemos llegado a hacer una base... De puta madre. Bueno. De puta madre es demasiado decir. Pero bueno. Que para haber comenzado hoy... Creo que hemos hecho una buena... Una buena basecilla. Tenemos aquí la barbacoa... Para meter los chuletones. Y el próximo día... Lo malo. Que aquí está abierta. Lo cual me toca los huevos. Pero no me llega... Sí. Aquí cae un poco de agua. No sé cómo voy a cerrar esto. La verdad. Aquí lo vamos a dejar chavales. Termino el gameplay aquí. Eh... Esto va... A mis amigos de YouTube. Suscribíos a mi canal. Y esperemos que os haya gustado... El segundo gameplay de Tisterra. En el que lo jugamos en directo... En mi canal de Twitch. Vale. Vamos a salir. Escapar. Suicidio.